¿Qué es el Consejo de Salarios? Como imaginarán, aunque la agenda estaba vinculada exclusivamente al tema energético y particularmente a la regasificadora, en el medio de que los consejos de salarios desde nuestro punto de vista están trabados, están trancados, están demasiado rígidos, le hemos planteado al Presidente Tabaré Vázquez la posibilidad de que interceda sobre la negociación tripartita que nosotros creemos que con rigidez de las partes es muy difícil salir y que si todos flexibilizamos nuestras posiciones originales probablemente se empiecen a encontrar puntos de acuerdo que terminen en convenios colectivos. Hoy están negociando un poco más de 100 grupos, muchos de ellos están trabados, naturalmente que los más públicos son el comercio y la construcción, pero también está la prensa, también está parte del sector rural y parte del sector de la alimentación y nos gustaría que se encontraran caminos que permitieran la salida. Y el Presidente ha quedado comprometido en que el movimiento sindical le mande de cada grupo dónde está la traba, cuál es el asunto que está trabando el Consejo y él se compromete exclusivamente a estudiar las trabas sin tomar posición a priori porque obviamente que esta es responsabilidad de una cartera de Estado como lo es el Ministerio de Trabajo. Pero nos parece que muchas veces estas reuniones lo que ayudan es a destrabar asuntos que tienen pequeñas o más grandes trabas, pero que es necesario encontrar caminos de entendimiento. Así que quedamos conformes con la respuesta del Presidente porque de alguna manera no va a participar obviamente la negociación, pero puede incidir en destrabar un asunto que para la coyuntura actual del movimiento sindical yo podría decir es el más importante que tiene hoy.